La saeta es una hierba perenne rizomatosa. Las hojas son grandes y las flores blancas y amarillas con una mancha purpúrea en la base. La chira es una planta rizomatosa perenne de hasta 3 años. Las hojas son grandes y las flores violetas. El macho del varillero congo es negro con la corona y la garganta castañas. Tenía el nido en unas espadañas. El jazmín de Córdoba es una liana o arbusto trepador. Las flores son azulvioláceas. El fruto es una valla globosa. El amarillo del bajo es una planta alta de flores amarillas. La cola de zorro o cortadera es una hierba perenne nativa. Tiene cañas erectas de hasta 3 metros de altas. La inflorescencia en panojas vistosas, plateadas o ligeramente rosadas. La gallineta opaca camina con el cuerpo y la cola erguidos. La chira es una planta alta de flores amarillas. La chira es una planta alta de flores amarillas. Muy pintorescos lucían los pajonales que bordeaban este arroyito. El verdón tiene el pecho gris y una mancha amarilla en el borde de las alas. La monterita castaña o siete vestidos tiene cejas blancas. La parte ventral castaña con el abdomen blanco. El duraznillo blanco es un arbusto rizomatoso erguido de flores azuladas. El fruto es redondeado, globoso.